Como cada año se acercan los TOTI, el Team of the Year, 11 cartas chetadas que ni a ti ni a mí nos han tocado nunca. Lo sabes, lo sé, nos conocemos así visualmente, pero este año tengo la clave del éxito para que te salga mínimo uno. Tienes que dejar like, tienes que suscribirte y activar la campanita. Verás tú el opi, ¿qué me estás contando? Es una teoría 100% efectiva porque tengo algo que nunca tenía presente como talismán. Y es... La carta del Guaje Villa firmada por él. Esto nos traerá suerte a todos, confiad en mí, confiad en el Guaje y si no os toca ninguno podéis venir aquí después de que hayan pasado y me dejáis dislike si queréis. Pero si os tocan también quiero comentaros abajo, eh. La suerte del Guaje os acompañará. Like, suscribíos y activad la campanita. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi predicción del once ideal, bueno ideal, ideal para mí, del equipo del año del FIFA 19. Antes de nada, también deciros que esta carta tiene su historia y algún día os la contaré, os la enseñaré, mejor dicho, en un vídeo, ya que, ojito, ojito, a la salseada HD 4K. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, iremos a ver esto de las votaciones que tiene en su canal DJ Mario, podemos entrar ahí, vamos a ver, pues, básicamente los jugadores que hay, diré los once que a mí más me molan y acto seguido, pues, veremos los porcentajes de cómo va la movida. También podéis vosotros en la caja de comentarios, si queréis, dejar un comentario, pues, con vuestros once jugadores ideales y demás. También deciros que son mis once, ¿vale? No diréis, no, porque tenéis que ponerlo, no sé qué, no sé cuánto. A ver, realmente, esto es un poco salseante porque, claro, cada uno va con su movida pensando, uy, ¿qué me interesa más en el FIFA? Me interesa más esta defensa, este centrocampista, ¿sabes lo que te digo? Jugadores chingones, mucha gente no se basa ni siquiera en que en la realidad hayan hecho algo, porque si no, tendría que haber jugadores nominados que no están, ¿vale? Porque eché un ojo por encima y me faltan jugadores. En cualquier caso, vamos a ir con ello, vamos a darle caña y ya sabéis eso, si queréis que os tome un toti, like, suscríbete y activa la campana. Ojito, ¿eh? Si funciona eso, te juro por Dios que me hago adivino, estilo rapelo o maestro yogao o maestro enculao o como lo queráis llamar. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a darle caña. Por cierto, que se me olvidaba, si no me sigues en Twitch, sígueme, ya que básicamente, probablemente, ahora esté en directo empezando el modo manager del Wai Conve y, si no es así, mañana tendrás seguro 100% directo de Futyoros. O sea, todos los directos los estoy haciendo en Twitch, sígueme, lo tienes abajo en la descripción, junto con Twitter e Instagram. Escuchad, hermano, son tres clics, ¿eh? Bueno, Alex, pues aquí estamos, Team of the Year 2019, FIFA, DJ Mario, bum, 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 elige ahora. Vale, tenemos a Courtois, que hizo un buen Mundial, pero, por ejemplo, ahora mismo con el Madrid está mamando bastante fuerte. De Gea, a ver, con el Manchester no lo hizo espectacular y con la selección, permíteme que lo ponga un pelín en duda. Lloris, ¿de acuerdo? Ganó el Mundial. O Black, bueno, pues con el Aleddy yo creo que hizo una muy buena temporada. Y Alisson en la Roma, pues bueno, ¿vale? Yo voy a coger a O Black, chicos, no sé qué opináis vosotros, pero creo que O Black es el que más se lo merece. Y realmente a mí no me beneficia porque ya sabéis que en el FIFA utilizo una Premier, ¿de acuerdo? Pero creo que se lo merece. Vamos allá, O Black, enviar. Defensa de 4, ¿vale? Tenemos a Jordi Alba, que hizo buena temporada, Carvajal también con el Madrid, Chiellini, bueno, Tiaguito Silva, que siempre está ahí, Odín, que hizo un temporadón, Hernández, yo no sé, tampoco me parece a mí. Bueno, sí, con la selección, con la leddy, bueno, vale, vamos a darle ahí la tal. Hummels, Kimmich, Koulibaly, Lovren, Manolas, que, bueno, Manolas ya me dirás tú a mí aquí, bueno, ¿qué fue lo del gol del Barça y ya está? ¿O qué? ¿Cómo fue la movida? Bueno, Ramos, Trippier, Trippier, ¿vale? Te puedo comprar que el Mundial no fue del todo malo. Un titi campeón del mundo. Van Dijk, que, bueno, no sé si el FIFA es un chetao de la vida. Varane, campeón del mundo, campeón de Chávez, bum, bum, bum. Bertone, bueno, Marcelo, claro, no todo el mundo lo quiere en el FIFA porque sería un chetao. Y Bersalic hizo buen Mundial y Walker, bueno, pues, también es un chetao del FIFA. Vale, yo aquí me da igual que sea defensa de cuatro o de que haya que poner laterales y demás, porque seguramente ponga a Jordi Alba y tres centrales. Jordi Alba, me parece, bueno, lateral izquierdo brutal, lo pongo. Godín merece estar, para mí merece estar. También merece estar, ¿vale? Creo que Varane y, claro, Van Dijk sería un chetao de la vida, pero yo creo que voy a poner a un titi. O sea, creo que se lo merece más un titi. No sé cómo lo veis vosotros, vamos adelante. Enviamos tres centrocampistas. Isco, vale, bueno, Isco. Busquets, ¿vale? De Bruyne hizo un Mundial de la Virgen con el City y tal, ¿vale? Dybala, bueno, Paulito, tuvo muchos minutos en el Mundial, me parece. Silva, vale, Kanté, chetao de la vida. Toni Kroos, vale, Modric se lo merece seguro. Perisic no hizo nada mal Mundial. Pogba, pues está ahí por el Mundial, supongo, porque con el Manchester tal. Rakitic también lo merece. Reus y Casemiro. Vale, aquí lo tengo claro. Modric lo merece, evidentemente, Balón de Oro y todo. Añadimos a Modric. Vale, Kanté sería un chetao, ganó el Mundial. Añadimos a Kanté. Y, vale, yo creo que De Bruyne se lo merece también De Bruyne. Vamos con De Bruyne. Añadimos ahí. Enviamos. Delanteros. Vale, Agüero, Gareth Bale, Cavani, Griezmann creo que se lo merece. Hazari fue un Mundial de la hostia con el Chelsea y es el timón del Chelsea. Harry, ¿qué? Imanjui, ¿qué hace aquí Mané? Pues no sé qué hace aquí Mané. Mbappé también lo merece. Leo Messi merece todo. Neymar, bueno, no lo hizo mal. Aunque con Brasil, bla, bla, bla. Cristiano también es la hostia. Salah y Suárez, bueno. Yo aquí creo que, vale, Messi, evidentemente merece estar. O sea, no puede ser que Messi quede quinto en un Balón de Oro, ¿vale? No tiene lógica ninguna. Es el mejor jugador del mundo, Messi. O sea, no hay más. Añadimos a Messi y añadimos a Cristiano porque, por mucho que tal, reventó récords por todos los sitios. O sea, lo que te digo, reventó, si no me equivoco, los 400 goles. Ganó la Champions, vale que con Portugal lo que quieras, pero merece Cristiano. Y ahora aquí viene la duda porque, claro, Hazard para mí hizo un temporada un bueno. Griezmann también, pero yo, chicos, qué queréis que os diga. Es que a mí, Mbappé, Mbappé me pierde, me pierde Mbappé, me pierde Mbappé, me pierde Mbappé. Este sería mi equipo, chicos. Tendríamos Oblak, Varane, Untiti, Godin, Jordi Alba, De Bruyne, Kanté, Modric, Cristiano, Messi y Mbappé. Ahí está. Bueno, cracks, pues vamos a ver los porcentajes de las votaciones en el perfil de DJ Mario con 232.000 votos. Hay ya bastantes votos para poder hacernos una idea de por dónde irán los tiros. Y seguramente no vayan nada mal, lo que viene siendo focalizados en cuanto al resultado final. De momento, Oblak iría ganando con un 41% por delante de Courtois. De Gea, Lloris y, bueno, Allison están bastante descolgados. Yo creo que Oblak puede ser que salga. Ya os digo, si la gente lo vota en el perfil de DJ Mario, a priori no creo que cambie mucho con el resto de perfiles de influencers. Y, lógicamente, pues supongo que EA Sports, en este caso, el 40% restante de los votos los enfocará más o menos por aquí, ¿no? Defensas, ¿cómo iría la movida? Ramos, líder. Varane, 17%. Marcelo, 17%. Vanjic, 12%. Jordi Alba, 8%. Untiti, 7%. Pues mira, Godin, que lo voté yo, 3%. O sea, ya veis, Trippier, Bertonken, Manolas, Lovren, Hummels y Thiago Silva no los vota nadie. Bersalico, Colibali, Kimmich, Chiellini... Bueno, qué pena lo de Godin, es que en serio me parece bastante injusto lo de Godin, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, las votaciones están ahí. De momento, a priori, la defensa sería Sergio Ramos, Varane, Marcelo y Vanjic. Ahí está. En cuanto a centrocampistas, Kanté, Modric y De Bruyne, ¿vale? Eso sí que está bastante claro que van a tirar ahí. Pogba parece que quiere entrar un poco, esas 5 de skills parece que están tirando y luego ya el resto van descolgadísimos. Incluso aquí, Fernandinho, un menos 1%. O sea, hay gente que votó en contra de Fernandinho. No sé cómo lo harían, pero votaron en contra de Fernandinho. Madre mía, Fernandinho. Vaya haters que tienes, crack. Y en delanteros iría Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé. Después ya estaría Griezmann y Hazard. Bueno, básicamente, ya visteis que yo entre estos tres por los que dudé. Pero bueno, al final Mbappé entra ahí con Cristiano y Messi, que son dos bestias de la hostia. O sea que... Y Mandzukic, pues también está sufriendo ahí un poco de bullying con ese menos 1% de votaciones. Interesante, interesante que la peña vote en contra. No sé cómo se hará, o se bugueó esto o la cosa no va muy bien, ¿no? Y bueno, chicos, pues hasta aquí mi predicción o mi votación de los Totti del Team of the Year. Los que a mí me molaría que salieran. Realmente creo que, bueno, jugo un poco con el tema de premiar la temporada y que sean jugadores chingones para el FIFA, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, pues os invito a que dejéis un like, que me comentéis vuestros jugadores ideales para el Team of the Year. Y que no dejéis de pasar la oportunidad del glitch, el OPI 23. Suscríbete con la campanita, deja like y te saldrá un Totti porque tengo la carta chetada mágica del Guaje Villa dedicado y todo, ¿eh? O sea, con un push a sporting aquí y todo. Impresionante, impresionante. El Guaje Villa y yo nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver estos vídeos y pues por apoyar el canal en general. No olvidéis que en Twitch está el salseo de los directos. Con Lloros, Modo Manager, espectacular. ¡Chao! ¡Chao! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Eterno te llora Gijón ¡Guaje! Gracias por ver el video.